Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. Bueno, la siguiente composición viene dentro de lo que son las nuevas composiciones de Venguardia. Como titulado Félix Choque, porque está dedicado a todos y cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, que somos un número más en el Sistema, que el Sistema solamente nos ve como un recurso humano y no así como un ser que debe vivir en libertad. Es por eso que queremos representar por medio de este personaje a todos y cada uno de nosotros que resistimos y sobrevivimos al Sistema. Esto es Félix Choque. Félix Choque, Quiero levantarme, seguiré andarte, no puedo tomar su deseo Voy a empezar, me quiero hacer así, no lo lloré Voy a ser y quédate, no puedo más, me espéreme más Voy a ser y quédate, no puedo más, me espéreme más Voy a ser y quédate, no puedo más Vuelve al tanto el corazón, me accederá Voy a ser y quédate, no puedo más Voy a ser y quédate, no puedo más Voy a ser y quédate, no puedo más Me 180, no puedo más Voy a ser y cualquier otro lado Andeos de los perdidos No te harán se verán Pero no puedo más No puedo más ¡No se despide, carajo! ¡Vamos en pie de quedar! ¡No se despide, carajo! ¡No se despide! ¡No se despide, carajo! ¡Vamos encontrar! ¡No se despide, carajo! ¡izado de estar en pie! ¿Qué tal amigos de Personas Nogratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Nograto, aquí en la Ciudad de Guadalajara, en México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario, que es el local de la Ciudad de México, a través de Frecuencia Alterna desde Phoenix, Arizona, también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey. La noche de hoy, en la entrevista de Personas Nogratas, tenemos una propuesta harto interesante desde La Paz, Bolivia. Esta propuesta vale mucho la pena y me da mucho gusto estar charlando con ellos, ellos son en guardia. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, muchachos. ¿Qué tal hermanos? Un gusto estar en este programa. Un gran saludo allá por México. Un saludo a ti Armando, muchas gracias. Un saludo muy grande para ti, gracias por la invitación, gracias por apoyar a todas las bandas como lo has estado haciendo por siempre en tu gran medio. No, pues gracias a ustedes. Unidos en la independencia, somos más fuertes. Y como les decía, esta es tu casa. Este programa no va a ser herramienta de expresión y los héroes de la película siempre serán los músicos y las bandas. Bueno, yo soy Gabriel, Gabriel Arandia. Soy bajista de la banda. Y bueno, el que falta ahorita es Bernie y Rodri, ¿no? Que son el baterista y el vocal. Yo soy Víctor y bueno, más conocido como Vicho. Y bueno, yo soy guitarrista. También soy parte de la fundación de la banda y también en la parte de la composición. Excelente. Platicamos un poco de la historia de la banda. ¿Cómo inician? ¿Qué años tenían? ¿Qué han grabado? ¿Qué han conseguido? Un poco de la historia de la banda. Dale, Gabo, yo te complemento. Ya, bueno. Como la banda ha nacido en el 2017. Y bueno, ha nacido en Santa Cruz prácticamente porque estábamos de viaje. Vicho estaba tocando con Contaminación Acústica. Yo estaba tocando con Barrabás. Y bueno, pues era un encuentro hardcore punk que en Santa Cruz cada año lo suelen hacer. Entonces, ya con el ex vocalista estábamos planeando, ¿no? Hacer una banda así de metal y hardcore, así. Entonces, hemos decidido añadirlo a Vicho, ¿no? Justo en el concierto porque estábamos emocionados de hacer esta banda. Entonces, era como que... ¿Y a quién podemos decir de violera? ¿A quién podemos decir de batera? Y nosotros, pucha, ¿no? Pues al bicho de, wow, él quería hacer vano y ese rato hemos hablado con él. Y es así, ¿no? Como siempre lo digo espontáneamente. Ya después ha empezado a tomar forma. Ha sido una charla. Hemos charlado esa noche. Hemos brindado así. Y después ya hemos... Quedó ahí, ¿no? Después ya días después habíamos... Ya nos habíamos puesto en contacto. Y ahí inició Enguardo. Ok. Y prácticamente una reunión de amigos y siempre queríamos hacer algo diferente. Obviamente, sí hay escena hardcore. Bueno, hubo escena hardcore aquí en La Paz en el año 2000 hasta el 2006 y todo eso. Pero poco a poco es como que fueron desapareciendo las bandas y todo eso. Bueno, no estábamos presentes en aquella época, pero actualmente ya queremos tratar de hacer un aporte a todo este movimiento, ¿no? Que se está lanzando y tratar de incitar a más bandas a que se unan tanto a la escena hardcore como al tema del hardcore, lo más allá de la música. Sí. Bueno, aquí lo primero es lo interesante que la música los unió Gabo y Micho y luego la banda. Y bueno, a mí el hardcore en particular siempre me ha gustado. Yo creo que agarró una gran fuerza en los noventas, después de haber sido el punk, el hardcore y obviamente muchos otros sonidos. Pero creo que la identidad del hardcore pues siempre vale mucho la pena rescatar la dureza, incluso también el mensaje que se da a la gente. Y es una escena muy interesante que, bueno, de cierta manera subsiste ante las modas, ante lo ya planteado. Y bueno, qué interesante que ustedes tengan escribida esa propuesta. Y esa propuesta precisamente del hardcore es porque les nace a sus corazones, porque hay influencias de otras bandas. Entonces, en sí, ¿por qué la propuesta de hardcore? Bueno, particularmente yo desde muy chango he querido hacer una banda de hardcore. Ha habido confusiones, ¿no? Entre hardcore, new metal y entre esos géneros, ¿no? Pero uno va aprendiendo con el tiempo. Entonces, ya tocando tiempo, haciendo trash, haciendo otros estilos, ¿no? Que no me sentía cómodo porque no era lo mío. Y al final dije, a ver, ¿qué hago, no? Buscaré gente o al fin no seas. Y yo siempre soy un poco asocial. Entonces, el hardcore para mí en un tiempo me ha ayudado bastante. Entonces, ha sido por convicción, ¿no? Decir, ya yo voy a hacer esto y propongo esto. Y quiero que tal vez mi música así, con el corazón, hecha del corazón, sea, pues, de ayuda, ¿no? O impulse algo. Y de ahí ha nacido la idea de hacer hardcore. Las convicciones, el respeto, la familia. Mucho más allá que también, ¿no? Tiene tintas latinoamericanas bastantes, ¿no? Un exponente grande, Smart Ball. Incluso los Anastin Fron, ¿no? Los, la vieja escuela, entonces. De ahí ha nacido más que todo en mí que hacer hardcore. Y es que al final he buscado tanto que ya lo he hecho, ¿no? Y me siento muy, muy contento con lo que hemos realizado hasta ahora y con lo que vamos a seguir realizando, ¿no? Seguir dando ese mensaje positivo. Seguir dando ese mensaje de fuerza, ¿no? Especial que a veces uno siempre es débil, pero hay que seguir dándole duras. Eso es por mi parte. Sí. Buenísimo. Bueno, por mi parte, bueno, yo vengo de una escena punk. Desde el 2006, 2007, más o menos. Mi primera banda era punk, que se llama Contaminación Acústica. Sigue vigente, porque he estado como un poco pausada. Entonces, siempre he tenido como la inclinación hacia el hardcore, más que todo por las letras tan duras, tan explícitas. Como se dice, se habla sin pelos en la lengua, ¿no? Se habla de cosas que muchas veces se ocultan en la sociedad, cosas como tabús y demás cosas. Entonces, es lo que me gusta del hardcore, que se dice todo bien directo, ¿no? También está el tema de positivo, positivismo, del PMA, del pensamiento mental positivo. También está el tema de convicción y también está el tema de crítica, tanto social como de todo el sentido, ¿no? Entonces, el hardcore es como, yo lo veo más allá de un estilo musical, es más como una actitud que uno tiene que tomar frente a la vida. O sea, es la vida misma, ¿no? Y, bueno, también comparto mucho esto de que el momento de que apareció el hardcore fue por un cacho para deslindar, no sé, un poco del punk. En aquella época estaba mucho metido, ¿no? En el destroy, ese tipo de cosas. Entonces, que no te ofrecía nada, más que al contrario, te ofrecía cosas puras negativas, ¿no? Entonces, el hardcore surge en ese momento para contrarrestar eso y con mucha actitud, ¿no? Entonces, yo más que todo voy por ese lado y también, como Gabo dice, ¿no? O sea, uno va aprendiendo durante la vida, ve bandas, conoce, ve el contexto en el que se encuentra y realmente, ¿no? Para, en Latinoamérica se puede decir es que se vive hardcore, ¿no? Se vive totalmente de una manera hardcore por el tema económico, por el tema también social, muchas cosas pasan también. Entonces, bueno, vamos para adelante, ¿no? Tratando de demostrar que el hardcore sea algo positivo para dar a la población, ¿no? Que sea una propuesta positiva y, bueno, pues ahí vamos. Excelente. ¿Tienen algo grabado ya la banda? Sí, tenemos un EP que se llama De la Calle, que le hemos grabado en 2019. Y, bueno, tiene cinco temas, ¿no? Una intro y cuatro composiciones. Y eso, ahorita estamos en un proceso de composición. Bernardo ha entrado como nuevo, bueno, nuevo baterista. Y estamos reescribiendo, ¿no? Algunas cosas y estamos componiendo nuevas canciones. Excelente. Los puntos de contacto con la banda, la gente puede contactarlos, escuchar música, no tengan mercancía a la venta. Todo lo referente a la banda, por favor, ¿nos lo pueden decir? Bueno, antes que nada, también sobre el EP de la calle. Ha sido una producción totalmente autogestionada por nosotros mismos. O sea, nosotros lo hemos producido tanto en todo sentido, pero lo hemos grabado igual en un home studio de Andrés, que es un amigo que también hace producciones de este tipo de bandas. Y, bueno, o sea, es importante, yo creo, mantener este tema de la autogestión en las bandas. Porque el fruto, el esfuerzo que tanto te ha costado realizar, tanto te ha costado grabar, componer, sacar tu tiempo y todo eso. Y el esfuerzo que haces en plasmar en físico una producción, pues yo creo que es totalmente valorable, ¿no? Entonces, evidentemente hemos sacado solamente 500 copias, de las cuales no tenemos también muchas, porque la mayoría las hemos regalado. Muchas también las hemos vendido, las hemos distribuido, las hemos enviado. Pero la mayoría hemos regalado porque era como nuestra carta de presentación hacia el público, ¿no? Entonces ha tenido una buena recepción. Ha estado como bien el tema de, ¿cómo te podría decir? El tema de conjugar en cuatro temas y una intro todo lo que queríamos hacer. Aún así creemos que no es suficiente, ¿no? Siempre queremos que vaya mucho más, tratamos de experimentar un poco más. No es que nos cerramos totalmente al hardcore tradicional, digamos, ¿no? Sino que aumentamos algunas cositas. En mi caso también tengo, vengo también de la escuela de metal, entonces tratamos de meter algunos blast beats, algunos. O sea, tratamos de conjugar de la manera que suene lo más brutal posible, ¿no? Y eso es lo bueno. Tenemos bastantes influencias actuales también de bandas y ha ido bien. Entonces, a raíz de eso, hemos empezado como a darle un poco más de continuidad y a raíz también de la pandemia, ¿no? De que nos ha limitado en muchos aspectos. Hemos empezado a hurgar este tema de las redes sociales, abrir canal de YouTube. Bueno, los invito a suscribirse, que está con el nombre de Enguardia Hardcore. También tenemos el Spotify, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook con el nombre de Enguardia Hardcore Metal o Enguardia Hardcore Bolivia. Con cualquiera de esos nombres lo pueden encontrar. Y bueno, por ejemplo, en el canal de YouTube tenemos un video, el primer video de la banda que hemos grabado. Es un video oficial que lo hemos grabado con la ayuda de Contrainforma, que es un amigo que se dedica acá al tema del audiovisual. Un saludo para Gabo, si es que está viendo esta entrevista. El tocayo. Sí, el tocayo de nuestro bajista Gabo. O sea, nos ayudó incondicionalmente. Es un video muy inspirador. Pueden ver algunas escenas de aquí de la ciudad de La Paz. Pueden ver una historia de una familia de clase obrera, por así decirlo, de clase popular. Pueden ver mercados populares de acá. Y una historia de superación que es muy importante, ¿no? Los invito a verlo. Está colgado en nuestro canal de YouTube en Enguardia Hardcore. Suscríbanse y compártanlo por donde quieran, si les ha gustado el tema. Y vean, pues, un poco igual para que conozcan la ciudad de La Paz, ¿no? Para que vean las huidas y bajadas que hay acá. Ok. ¿Les parece si vemos este video oficialmente de ustedes? Para la gente que ve, ¿es que apretó un nanogratas? Claro que sí. ¿Lo presentas, Gau? Ya. Bueno, este es el tema. Es el track... ¿Cuatro? ¿Tres? De la... Del EP. Es confrontar, resistir. Es un tema bien cargado de PMI. Y, bueno, espero que disfruten el video. Vamos. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, haz a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Pasan los años y ves la demencia. En que se ha convertido el mundo en una mierda. Contran acciones, sobran respuestas. No te conformes que afuera hay violencia. Vive, que afuera hay dolor. Surge, no caigas en provocación. Resiste, ante la opresión. Demuestra de que estás hecho, cabrón. Confrontar, resistir. Hasta la muerte voy a seguir. Despertar, resurgir. Con el puño alto yo voy a morir. Soy de la generación que puede cambiar toda esa mierda que enferma, corrompe y nos hace mal. Estoy consciente también que fácil no es mientras tu vida controles. Confrontar, resistir. Hasta la muerte voy a seguir. Despertar, resurgir. Con el puño alto yo voy a morir. Despierta, que este mundo se va a la mierda. Responde, con decisión. Revélate, deja de ser indiferente. Sal a la calle y sé consciente. No sirve pensar diferente. Si no lo aplicas en tu mente. Libre soy, allá voy. Por el camino de los guerreros. Con fuerza y valor. Con coraje desde el corazón. Y estoy consciente también que puedo morir. Con sangre, sudor y con ansia yo llegaré hasta el fin. No voy a parar, voy a triunfar. Sin morir el precio de la libertad. No renunciar y batallar. En ese camino yo soy inmortal. Soy inmortal y voy a triunfar. Charlando estamos, amigos de Personas Gatas, con esta gran propuesta en Guardia. La verdad, ya tenía mucho tiempo que no entré en la banda de Hardcore en este programa. Yo creo fácil, más de un año. Y ahorita, al estar charlando con ustedes, muchachos, me remonta, reitero, a los años 90, donde recordaba aquella escena donde todo, bueno, ustedes conocen los cassettes. Las bandas se grababan en cassettes en su casa, en el ensayo, con una grabadora de sonido. Y eso es lo que pasaban y rolaban en la misma escena carpoera y punqueta. Y así conseguían tocadas, conseguían conectes. Porque en aquel tiempo no existía el internet, no existía incluso las facilidades de la tecnología para acercarte. Costaba un huevo y más grabarte un estilo de grabación. Por lo tanto, las bandas preferían grabarse ellas solas. Y a veces creo que sonaba más, al menos con más identidad, sí. La pregunta sería, ¿ustedes tienen amigos afines en Bolivia o en otros países que compartan esa misma ideología? Y que de repente, bueno, les han atocado. O algún conete o algo relacionado con ustedes. Sí, sí, ¿no? Durante este corto tiempo de vida que tiene la banda, el tener un material nos ha abierto varias puertas y nos ha dado a conocernos. Nos ha llegado, por ejemplo, el año pasado una invitación para formar parte de dos compilados, ¿no? Totalmente de bandas hardcore, ¿no? Hardcore latinoamericana. Entonces, por ahí, por ejemplo, estábamos metidos con la banda Frente de Ira, por ejemplo. Una banda que nos gusta bastante y la admiramos mucho. De Venezuela, también estaba de Colombia. Otras bandas como Custodia. Custodia, ¿no? Bueno, felizmente tuve la oportunidad de contactarme con Chester, de Custodia. Y, bueno, tenemos un proyecto pendiente también ahí, ¿no? También tenemos, nos pudimos conectar con la banda La Sombra de Chile, que ahora tienen un nuevo proyecto. Entonces, tenemos también una sorpresa que vamos, que estamos tratando de trabajar en este tiempo. Y así, ¿no? Vamos contratándonos con varias bandas. Después había la invitación de Diego, que ha hecho un compilado muy desalucinante de la banda. O sea, ¿te acuerdas del primer compilado, Gabo, que hicimos? Y, bueno, eran varias bandas que estaban en estos compilados que justo salieron en el momento de que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, era como una respuesta a que el movimiento hardcore todavía, digamos, o sea, sigue vigente a pesar de las cosas que pasen. Y sí, ¿no? O sea, nos ha ido bastante bien con esa discusión del compilado. O sea, esos son compilados para la libre descarga. Todo el mundo puede escucharlos. Están colgados en otras plataformas digitales. Entonces, eso refuerza bastante el apoyo que ha dado más que toda la banda, ¿no? Estamos muy felices de eso. Y creo que esto no termina ahí. Es como un empiezo. Un buen empiezo para nosotros. Y nada, pues es como que vamos a seguir agarrando más contactos. Y gracias también por contactarnos a las bandas. Y esto es como hacerlo como una unión latinoamericana. Y obviamente mundial posteriormente, ¿no? Entonces, creo que vamos todos por el mismo rumbo. Y eso es algo que nos inspira a seguir. Y bueno, localmente no hemos tenido contacto, ¿no? Bueno, hemos tocado con bandas igual de hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, estaba vigente todavía Indio, ¿no? Que creo que han sacado material nuevo para el Illymani del año pasado. Después Atroz también, ¿no? Una banda de groove metal que de alguna manera tenemos contacto con ellos, ¿no? Y son también integrantes de bandas antiguas, ¿no? Que nos han influenciado localmente como honor por parte de Jimbo, ¿no? Y así, en ese aspecto, ¿no? De las bandas nacionales no hay mucho. Pero creemos de que con el hecho de que estemos constantes y todo eso, podamos impulsar a que haya muchas más bandas, ¿no? Sí, yo aplaudo ello, aplaudo la actitud. Y claro que se genera una hermandad en todo ello. Y yo siempre he dicho que unidos en la independencia somos más fuertes. Y pues qué chido que hagan unión, familia. Y ¿qué ha significado ser una banda independiente desde Bolivia? O sea, ¿cuál es la principal polémica que ustedes encuentran en su camino? Ah, ya. Bueno, problemas al hacer la música. Considero de que ahora el mundo está un poco más globalizado. Entonces, no hay mucho problema, ¿no? Más que todo, bueno, más que nada el estigma, ¿no? De las personas de que aún aquí en Bolivia sigue habiendo ese aspecto de que el rock es malo, que el rock es satánico. O sea, lo inclaman simplemente en una... Piensan que es ideológicamente satanista, ¿no? O sea, pero en realidad no es así, ¿no? El rock en toda Latinoamérica, o sea, desde los años 60, ¿no? Siempre se ha caracterizado por ser protestante, ¿no? Por contestatario, entonces... Ese es el único problema que hay, ¿no? O sea, tenemos cuates tatuados, tenemos cuates, no sé, rapean, todo eso, o sea, y ese es el estigma. En este paso de enguardia, tal vez el único problema que ha habido es el tiempo, ¿no? Ya que todos tenemos actividades paralelas. Trabajamos, estudiamos, entonces se dificulta, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de vocalista con familia, es complicado. Y peor, digamos, en este tiempo de 2020, la pandemia, ¿no? Ha sido bien jodido cambiar rubros, incluso cambiar las direcciones, ¿no? Cambiar las actitudes. Y a veces ha sido complicado, en mi caso, por ejemplo, el hecho de la banda, ha sido no poder ensayar, no poder ver a los cuates, entonces, no, no. Pero después, no, más bien ha habido buena aceptación de parte del público, de la escena metagera y de otras escenas. Y de otra gente, ¿no? Que no es apegada a la escena, que les ha gustado el mensaje. Y decían, puta, nunca había escuchado o nunca había tomado atención a la letra de una canción de rock. O sea, no siempre hablan de alcohol y sexo, ¿no? Sino también hablan de cosas positivas. Así, eso, hermano. Sí, antes que me olvide, mandar saludo a Diego Guzmán de la banda de Exiles de Colombia. Que es el que nos ha invitado al compilado, ¿no? Latinoamericano. Entonces, un saludo muy grande para él. Estamos también en contacto. Esperemos que se cocine también alguito con esa banda, ¿no? Bueno, complementando lo que dice Gabo, sí, lastimosamente existe el estereotipo. El rockero, drogadicto, borracho, que hace dispute. Bueno, dispute aquí significa que hace desmadre. ¿Desmadre? Claro, que solamente está en joda y le vale todo, digamos, ¿no? Entonces, hay ese estereotipo, ¿no? Lastimosamente. Yo lo digo un poco lastimosamente porque eso es como que más que restar, sumar. Ahorita solamente las tocadas se hacen en lugares muy pequeños. No hay mucho apoyo de parte de las autoridades. Hay muy poco apoyo y por eso es que las bandas surgen independientemente, ¿no? Porque sacan, ensayan y quieren grabar algo, quieren componer. Entonces, lo hacen independientemente. El gobierno más se ocupa, digamos, de otro tipo de cosas. Se ocupa de politiquería, se ocupa de ganar votos. Creo que en todos los países es así, ¿no? Pero para la parte cultural, artística, casi nada, como siempre, ¿no? De nuestra manera tampoco esperamos mucho de parte del gobierno. Entonces, siempre es como que nosotros hacemos nuestras cosas por nosotros mismos. Y creo que es más que suficiente, ¿no? Porque nosotros solamente necesitamos de nosotros mismos para hacer todo. Entonces, sin depender de nadie. Entonces, es más o menos a lo que, donde se plantea llegar. Como tú dices, la unión hace la fuerza. Entonces, este camino independiente, pues hay que forzarlo, forjarlo también con trabajo duro, ¿no? Harto trabajo. Hay que tener, pues, algo bien organizado. Tiene que estar todo bien consensuado entre todos, comunicado y demás. Entonces, creo que a estas alturas, todas las bandas están haciendo eso. Y, pues, bien, ¿no? Nosotros somos una más de ellas. Y queremos hacer siempre las cosas bien para llegar cada vez más lejos. Sí, excelente. Qué chido que la actitud, el trabajo, la propuesta. Tú dices algo muy cierto. El gobierno nunca va a ver por la cuestión cultural, la cuestión que puede incluso inculcarte en nuevas ideas. Se apuesta a veces más por el reggaetón, que es una basura. Bueno, a menos que en México, etcétera, etcétera. En el presente actual de la banda, ¿qué están haciendo? ¿Ya pueden ensayar? Esta pandemia, si se los permite. ¿Están preparando nuevas canciones? ¿Cuál es el presente actual de En Guardia? Sí, hace poco hemos podido conseguir un nuevo baterista. Estábamos en busca, ya que nuestro anterior baterista nos ha dejado por sus cuestiones, ¿no? Como te digo, la pandemia cambió muchas cosas. Entonces, bueno. Y hemos estado probando con Bernardo. Entonces, ya he dado con todo, ¿no? Hemos hecho una convocatoria y él se ha predispuesto totalmente. Hicimos la prueba y fue genial. Y ahora, pues, estamos, como te dije hace rato, estamos reescribiendo algunos temas. Y tal vez poniéndole algo más de adorno, más cuestión de volver a reestructurar y todo eso. Entonces, estamos en eso y, sí, pues, hemos estado componiendo letras. He estado componiendo, por parte de dichos, he estado llameando. Entonces, ya van a salir nuevas propuestas. Y como se dijo hace tiempo, o hace ratito, ¿no? Así que, hace rato es que hemos tenido proyectos que se han truncado por esta cuestión. Entonces, cómo hacer el EP con los de La Sombra, con Custodia, con otras bandas más, ¿no? Pese a que se ha hecho con otras bandas, con otras convocatorias, pero queda pendiente esto porque esto tal vez nos iba a abrir puertas de que nosotros podamos ir a Chile o a Ecuador y ellos también puedan venir acá a Bolivia, ¿no? Y así, eso es por el momento. Y como Beach y yo tenemos esa visión de que esperemos ser, así como con India igual, ser impulsores de que haya una escena hardcore bien sólida acá en La Paz, en Bolivia y en todo lado. Bueno, en toda Bolivia, ¿no? Y podamos hacer festivales, así como bandas de género con otros géneros y así. Excelente. Y, este, ¿nos presentan otra canción para la gente que ve y discute a personas, no gratas? Ya, bueno, yo les presento este tema. Es el titulado de La Calle. Está en el YouTube también. Está en el EP, es el último tema. Este tema es particularmente uno de los temas que más me gusta porque al escribirlo, Beach y yo, nos hemos inspirado en un escritor de la calle, ¿no? En Víctor Hugo Vizcarra y también en los polillas, en los aperapitas que hay acá, los lustrabotas, que son, pues, gente que es de la calle, que ha sufrido. O sea, es bien jodido, ¿no? Y Víctor Hugo Vizcarra habla también, ¿no? De ese bajo mundo, el mundo del Jampa, como se lo conoce. Entonces, es un tema que más me gusta. Y a ver, espero que también allá en México y en todas las partes que estén escuchando a personas no gratas puedan escucharlo y a ver, pues, qué les parece. Vigente miserable, sin futuro y sin razón, vi deambulante una lucha diaria, al lado de los perros, armen mi trinchera. Entre la basura y el dolor de mi alma, inhalo lentamente para olvidar todas mis peras. Tú no has vivido este dolor, tú no has sentido la sed del alcohol, sobreviviendo en sucias aceras, escumiendo sangre en las veredas. Me levanto con dolor y alcoholizado, con ganas de destruir el mundo. Me levanto con dolor y toco los golpes de mi cuerpo, debo dejar de lado y empezar de nuevo. Comienza la noche, debo buscar, tomar unos tragos o descansar. No he comido nada, debo aguantar, bebiendo, inhalando, se me pasará. Y es medianoche, no aguanto más, abrugada, rotuda, frío invernal. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Mi cuerpo se cae, débil está, mis broncas, la cara me atrapará. Y soy el corazón de estos ovos, pero me enamoraría sinister para salvar el nuestro. Le vamos a destrozar, le vamos a destrozar a la maldita sociedad Que dice que nos tradice, que dice que somos perros Nosotros somos perros de la calle, no nos calles porque somos perros de la calle Aquí en el trato, volando, inhalando a veces Muchas cosas me han pasado, muchas cosas he vivido Muchas cosas me han trascedido En las calles de la paz no hay mucha paz Yo les digo así porque yo he vivido así desde mis 10 años Así he vivido, ahora tengo 10 años Estás escuchando Personas No Gratas ¿Cómo estamos amigos Personas No Gratas? Con esta gran propuesta desde La Paz Bolivia en Guardia Una banda de hardcore metal que vale mucho la pena Estoy hablando con Bicho y Gabo, integrantes de esta banda Y pues estamos conociendo un poco de su propuesta musical En la cuestión de imagen de la banda ¿Ustedes la hacen o alguien que les hace, les realiza el diseño gráfico de la imagen de la banda? No, no, nosotros lo hacemos Bueno, yo he tenido la suerte de aprender este tema del diseño gráfico El tema de audiovisual, bueno, trabajo también en eso Entonces doy mi aporte de esa parte, ¿no? A la banda Entonces Eso, simplemente como nosotros nos encargamos Hay como las ideas Y tratamos de hacerlo De la mejor manera como todos estamos pensando, ¿no? Luego todo lo hicimos nosotros Entonces Nada, tanto como la merch y todo Que vamos a sacar y que planeemos sacarlo Nuevamente Entonces vamos a hacerlo también en ese mismo tenor Sí, pues yo les estoy todo listo posible Actualmente no hay planes de hacer un concierto en streaming Ya es que ahora se fila mucho No sé si ya ya tengan Puedan planear algo presencial Me imagino que no ¿Cuál es el plan más inmediato de la banda? Por lo pronto es el material, ¿no? Eso sí, en medio va a haber un streaming Ya vamos a estar avisando por las redes sociales Vamos a estar haciendo un streaming Y bueno, pues ya después Concentrados totalmente en el material Porque eso es lo que voy a dar ahorita Material después yo creo que vamos a sacar video clip Y vamos a ver, ¿no? Ok Y nos pueden volver a repetir los puntos de contacto con la banda Claro, claro Pueden seguirnos Darle me gusta Suscribirse Etcétera, etcétera Primero en el Facebook estamos con Enguardia Hardcore Metal Ahí tenemos la fanpage En Instagram estamos con Enguardia HCLP O sea, Hardcore La Paz, ¿no? Abreviado HCLP Arroba Enguardia HCLP Estamos en el canal de YouTube Con Enguardia Hardcore Y en el Spotify Con Enguardia, ¿no? Ahí pueden escuchar, por ejemplo El EP completo de la calle Que es cuatro temas y una intro Entonces ahí está, ¿no? O sea, les pedimos Invitamos a todas las personas que escuchen Compartan nuestro material Actualmente en esta cuestión de las redes Y la pandemia, pues, hace bastante el compartir Hace bastante dar like Este tipo de cositas Entonces, gracias, ¿no? Muchas gracias por apoyarnos Y ahí tienen nuestra música Para cuando quieran Y a todas las bandas que están viendo En México Por medio de personas no gratas Pues igual Contáctenos Escríbanos Nos vamos a contactar Nosotros les vamos a responder Podemos coordinar muchas cosas, ¿no? Y, bueno, de mi parte Ya para despedirme Un saludo para ti Armando De personas no gratas Larga vida Y gracias por apoyar siempre A todas las bandas Inventes de Latinoamérica Como lo estás haciendo En tu gran medio Aguante No, pues, gracias a ustedes Muchachos Este es tu casa Reitero Y nos vemos En nuestra última ocasión Que estén en este programa Pues, así que quiero agradecerle Mucho la oportunidad Que estén sin personas no gratas Y, pues, algo más Que dicen agregar Tú, Gabo Algo más que quieran agregar Este Incluso también Este hubo dicho Que no se ha dicho En esta charla Bueno, ¿no? Que Pues bien, gracias Por la invitación nuevamente Y esperamos Pues vamos a estar Avisándonos Sobre el stream Y sobre las nuevas cosas Que vamos a estar sacando Y Y un brazo Un abrazo Un abrazo A todos los hermanos Que estén escuchando La radio De personas no gratas Un fuerte abrazo Desde el corazón De Latinoamérica Bolivia Desde los Andes De La Paz Y esperamos Que muy pronto Podamos salir Y gritar en todos lados Y hacer todo Un dispute ¿No? Como memoria Hacer un desmadre Como se dice allá Entonces esperamos Hacer eso Un saludo fuerte Un fuerte abrazo Hermano No, pues gracias a ustedes Y un fuerte abrazo Para los otros Integrantes de la banda También Que también Que no se nos olviden ¿Verdad? Y bueno Si quieren Bueno Yo soy hermano Tisca Es la quinta campeona En la independencia Y vamos a hacer esta charla En guardia Por último tema Lo presentan muchachos Por favor Bicho Dale Bueno El último tema Que vamos a escuchar Es Bueno Titulado Insurrección Que es un tema Es un vídeo Que pueden verlo Desde su celular Está en formato Para verlo en celular Está en formato vertical Y bueno Habla sobre Un acontecimiento Bien importante Que Una reivindicación social Que ha habido Hace El año 2003 Acá Que he denominado La guerra del gas Donde Todo el pueblo Se levantó Para Para exigir El derecho De La nacionalización Del gas Porque si se nacionalizaba Para las empresas Transnacionales Y todo aquello Pues Iba a haber Una crisis económica Pues Feluznante Aquí en este territorio Entonces Es en honor A todo ese pueblo Valiente Rebelde Que se ha levantado Va a seguir levantando Ante cualquier tipo De injusticia social O cualquier injusticia De cualquier índole ¿No? Ahí les va Insurrección Eso ha sido todo Gracias hermano Una vez más Y bueno Síganos por todas Nuestras redes sociales Estamos en contacto Chao Gracias Chao Malas, violencia Y cuerpos por las calles Por héroes de políticos Como artes Por la ambición De plata De hecho un desastre Se tornan civiles Contra militares Han despertado el miedo Y temor en la gente Ahora todo el caos Se sumerge Oigo en la radio La masacre ha comenzado Juro que mi muerte No será paro Yo veré Qué hacer Buscaré el cambio Yo mismo El poder Va a caer Dame más golpe Resisto Conocer Entender Esto no es vandalismo Es no ceder Y no perder El futuro de mis hijos La juventud Tu fuerza ya despierta Con los de abajo Encendemos la mecha No caeremos en sus falsos discursos En esta guerra Todos gritamos juntos Han despertado el miedo Y temor en la gente Ahora todo el caos Se sumerge Oigo en la radio La masacre ha comenzado Juro que mi muerte No será paro No será paro De ti te duro A terminal Y no Música Yo veré, qué hacer, buscaré el camión yo mismo El poder, va a caer, dame más golpe resisto Conocer y entender, esto no es fatalismo Es no ceder, no perder, el futuro de mis hijos Esto fue Personas Logratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica Música 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 Música